15 minutos pasaron de las 15, seguimos hasta las 4 aquí en Pasaron Cosas como todos los días, ustedes ya saben, pueden comunicarse con nosotros en el 15 5 3 7 9 80 y 9 90, mensajes de menos de 10 segundos para salir al aire para participar de la línea de oyentes que administra nuestro queridísimo Mauro Ello, si no, arroba pasaron cosas 80 y 9 9 en todas las redes sociales por un ratito más. Nos visita hoy, aquí y con él vamos a pasar el resto de la tarde, el querido Agustín Aristarán, Rada, señoras y señores, en Pasaron Cosas, el negro Rada es amigo también, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, obvio. ¿Cómo andás querido? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Gracias, es un placer estar acá en un programa que escucho tanto, así que gracias. Gracias, lo fui a ver al negro Rada para los 80 que celebraron el Luna Park, qué emoción, no sabés lo que fue. Es arfabes el negro. Vos a partir de haber adoptado su nombre, ¿te vinculaste con él? No, me acuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando transicioné mi nombre, porque mi nombre venía de Radagas, Quilombo Legal, Tolkien, Despelote, voy a actuar a Uruguay y salió en una página de Facebook un montón de uruguayos agrupados bardeándome como que me estaba apropiando el nombre del negro Rada. Espectacular. Pero al bardo, me puteándome, ¿verdad? Típico de argentino, ustedes dicen, yo como desconocía ese nivel de uruguayo, que el uruguayo es bueno de por sí, no tiene esa manera. No, pero no es tan retribuido el cariño que les tenemos nosotros a los uruguayos. ¿En serio? No es tan recíproco. Ay, qué picardía, bueno. La cuestión es que, todo mal, yo me había quedado afligido, me digo, loco, no, no estoy expropiando, sacándole el nombre a nadie, por favor. Y en el buque bus, cuando volvíamos, me lo encuentro en el horrado, sentado al lado mío, y le cuento la situación, me dice, no, horrado, olvidate. A mí me viene bien, porque cuando te buscan a vos en Google, aparezco yo, así que está perfecto. ¿Te das cuenta qué tipazo que es? Igual que Quilombo con los nombres, Rada. Que Quilombo, insoportable. Bueno, lo de... Por eso estoy llegando al Agustín Alistarán, que es mi nombre, y ya hay nadie que me hincha las pelotas. Va a venir mi vieja, no, lo puse yo, eso es mío, dame plata. Lo de Ragaste es espectacular, porque te hicieron juicio los heredidos de... Yo le hice juicio a ellos, que fue peor. ¿Cómo? No fui yo, fue la demente de mi abogada, que me dijo, hay que hacer juicio. Le digo, ¿cómo hay que hacer juicio? No, no, pero no lo entiendas como que vamos, esto es una herramienta legal, tenemos que ir nosotros en contra de ellos, porque ellos se están oponiendo a que vos registres el nombre. Yo me llamo Ragaste desde los 12 años que empecé a hacer fiestas infantiles. Y en un momento quise registrarlo, y yo, muy ignorante, fui al INPI y registré en todas las categorías. Tipo, escobillones de piso, marca Ragaste. Entonces, claro, cuando registro toda esa cantidad de nombres, salto una alarma. Dicen, no, no, para, este nombre es nuestro en Estados Unidos, en todo el planeta. Bueno, ok. Entonces, yo digo, no, pero yo solo quiero para esto. Se oponían, se oponían, se oponían. También un amigo me dice, yo tengo a la persona para que te represente. Una mina muy grosa, en marcas y patentes. Impagable para mí en ese momento. Esto pasó hace muchos, muchos años. Y me dijo, hay que hacer juicio. Le digo, no, no. Mi patrimonio es un Twingo. 98 sin aire, no tengo más nada que eso. No pude ir contra Tolkien. Y ahí me explicaba por qué había que hacerlo, y terminamos en un acuerdo en que no hubo juicio, y ellos me pagaron para que no me llame más nada de acá. Pero no lo podés usar más. O sea, lo podés decir ahora en esta conversación. No podría tampoco estar diciendo todo esto, pero ya pasó hace mucho tiempo. ¿La abogada la seguís teniendo? Sí, sí, la sigo teniendo, y espero que Gandalf no haga nada. Ningún orco se me aparezca en mi casa, ni demás. Y aparte, yo tampoco me quería llamar más ragaz, no era como un nombre que... Era mi nombre de mago, de pendejo, era como ya no quería. ¿Hiciste, además de fiestas infantiles, espectáculo callejero, no? Sí, semáforos, escupir fuego... Eso, vos sos de Bahía Blanca. Antes de venirte para acá, ¿a qué edad? Antes de venirme para acá, así es. Y yo arranqué a laburar a los 12, 12 años, laburaba en fiestas infantiles, y yo creo que a los 13, 14 años estaba haciendo semáforos y haciendo malabal. Y escupir fuego y... Está todo mal con eso, ¿eh? Claro, te iba a decir. Lo tenía, aparte, lo tenía terminantemente prohibido en mi casa. Ah, por eso. Terminantemente prohibido, hasta que... Que ahí ya, así como fue, como se pudrió todo, salió como una cadena de salones de fiestas en Bahía, donde yo escupí a fuego con una batucada. Sí. Y el dueño del salón dijo, esto es impresionante. Había una foto mía en toda la ciudad con una bola de fuego, como si fuera un dragón, empapelado a Bahía Blanca. A los 14 años, ¿eh? Sí, 15 años. Estaba todo mal. O sea, podía ir preso el dueño del salón, mis viejos, todo mal. ¿Cómo se escupe fuego? Sí, eso. Siempre tuve esa duda. Aprecieron unos rosarinos en Bahía Blanca drogadictos que me dijeron, esto es así. Está todo mal con ponerte el kerosene en la boca, pero si tomas un vaso de leche entera y te comes arroz crudo, ya está. Estás inmunizado, no pasa nada. Digo, ¿por qué no? Porque la leche es una película en el estómago que el arroz crudo de última absorbe y te llegas a traer un poco. Entonces yo con eso digo, ya está. Lo empiezo a escupir, no va a pasar nada. Se pone kerosene en la boca. Kerosene es una barbaridad. No hagan esto en sus casas, niños y niñas. No hay que hacerlo nunca, nadie tiene que hacerlo. Para eso lo tenemos a rara. Está todo mal, todo como el orto. Yo me voy al patio de mi casa, me compré un litro de kerosene, me lo pones en la boca y tenés que aprender a pulverizar con los labios. Claro. Esto para que salga el kerosene... Sí, pulverizado. Pulverizado. Claro. No un chorrito, sino muchas gotitas. Porque el chorrito puede volver. Y el fuego alejarlo bien. El fuego lo pones acá, entonces de acá a acá no hay fuego. El fuego empieza acá. Para el que está en la radio escuchando, estoy haciendo una distancia de unos 20 centímetros a la antorcha que tenés en la mano. Y así escupió fuego. ¿Y cuándo lo dejaste de hacer? Hace dos años. No, fue un año. Que salía con una batucada a la fiesta de 15 a escupir fuego. En los semáforos íbamos a Montehermoso y a hacer espectáculos a la gorra. Pero creo que a los 14, 15 ya dejé de escupir fuego. Maduré. No, pero eso te va a decir, ¿te hicieron madurar? Sí, mi viejo una vez estaba escupiendo fuego yo como un campeón. Lo tenía prohibido, obviamente. Está todo mal con lo que estaba haciendo. Y veo que la fiorina de mi viejo duerme en la esquina. Y desde la esquina me venía puteando yo. Y yo escondiendo las cosas y yo andando corriendo. No soy yo. No soy yo, viejo. Te juro que no. Si te explico lo que pasó no me vas a creer, papá. Claro, claro. No, lo del arroz crudo es una locura, ¿no? Claro. Tiene lógica, pero me lo dijo una persona que no tenía matrícula, claramente. No estaba matriculado ese malabarista. No había por qué creerle. Bueno, estás presentando Tarán. Tarán. Un espectáculo en el Teatro Ópera que cierra ahora, la semana que viene, ¿no? Sí, cierra la gira. En realidad van a ser dos únicas funciones acá en Buenos Aires. Porque al otro día me voy por dos meses a laburar afuera. Entonces cerramos ahí y se termina. ¿Haces magia o algo más? Es un espectáculo de magia. Vuelvo a hacer magia en este espectáculo. Yo estuve un tiempo un poco alejado, peleado con la magia. O hinchado de los huevos, eso es la verdad. ¿En serio? Hice mucha magia. Mira. Mucha, mucha. 25 años de mago profesional, de giras en el exterior, volver, evento. Mucho evento, mucho evento. Evento privado. Ocho por noche a ese nivel, ¿eh? ¿Qué? Sin tomar falopa, impresionante. Tremendo. Porque es diferente. Era mago y cantante cumbia. Era más o menos. Dos cosas. Pero sí, barmibapia, tada 15, casamiento, fiesta corporativa, comunión, al mediodía, a la noche, era todo el tiempo. O sea, un fin de semana normal, eran seis shows en un fin de semana. ¿Y repetías el show o tenías que hacer distintos shows? No, si iba a tu casa, a Verazategui y a Villa de Bota, hacía el mismo show, claramente. Lo que pasa es que muchas veces pasaba que volvía a tu casa el año siguiente, porque me volvían a contratar. Y ahí tenías que hacer el reviso. Entonces yo tenía que tener todo un sistema armado de que en este show hice este material porque pasaba mucho que al año siguiente me volvían a contratar. O sea, como que entré en el mercado muy fuerte de los eventos. Y en un momento en la Argentina pasaba que el mago era hasta casi más importante que la comida. Había magos en todos los eventos. No sé si se acuerdan. Fiesta de 15, casamiento, cumpleaños. Había un mago. Siempre había un mago. Que eso era muy bueno para nosotros los que laburábamos de los eventos y muy malo para nosotros que queríamos hacer magia en teatro. La magia nunca vendió tickets. Históricamente. O sea, no fue algo que en Argentina se consume en el teatro, siendo que hay tanto teatro. Por eso estoy tan contento con Tarán que fue una gira increíble por todo el país. Es algo que uno espera ver en un evento. Decimos en un casamiento, en un 15. Y ahora medio que desapareció un poco el mago. Pero en una época era... Creo que el último censo había dado 10 magos por kilómetro en Argentina. Espectacular. Bueno, y en Tarán desplegás ese viejo berretín que... Sí. ¿En qué te hincho las pelotas? ¿Qué es lo que te hincho las pelotas de la magia? Creo que el preconcepto que hay del mago y un preconcepto que también tenía yo del mago. De lo que sucede con el mago. Y en todo este tiempo que estuve alejado, que empecé a consumir magia de vuelta, a ver magia. O sea, yo casi siempre no consumo lo que hago, no consumo stand-up, o sea, como que me meto ahí porque si no siento como que me contamino y empiezo a frenarme todas las ideas que tengo y me digo, bueno, ya existe. Nada, es como aprender magia con un libro, no es lo mismo que aprender magia con un video. O sea, con el libro lo aprendí de una manera... No sé si se entiende. Sí, 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 se entiende. No sé si lo entiendo yo, ese es el problema. No, para no copiar, ¿no? Para no copiarse o para no frenarse en realidad. En el proceso creativo es mucho más lindo estar libre, sin nada a lo que calcar. Porque claro, yo puedo ver algo, me inspiro en eso y lo hago a mi manera, pero siento que cuando estás con la cabeza libre y en el momento creativo estás jugando como que va para adelante un montón de cosas que no suceden de la otra manera. Ya me olvidé la pregunta. No, ¿qué te había hinchado las pelotas de la magia? Hacer tanta magia me había hinchado las pelotas de la valija de la oficina, se me había transformado en una oficina. Apareció Fernanda en mi vida, mi pareja, stand-upera ella. Yo, es muy puteador de los stand-uperos porque yo hice siempre comedia, entonces, eh, que el stand-up es una mierda, que no sirve para nada. Y Fernanda un día me frenó y me dijo, pero porque sos un ignorante, vos no tenés ni idea de lo que es el stand-up. Sí, yo vi stand-up, viste un carajo. Andaste hoy al stand-up y después vení y explicáme a ver si es una mierda. Y así, tipo, como, bueno, a ver qué onda. Y me metí en el stand-up y me recopó. El otro día me mostró... Me cerró el culo, claramente. El otro día me mostró... Siempre pasa, eh. El otro día me mostraron un stand-upero chino. ¿Qué? ¿Viste alguna vez un stand-upero chino? No, vieron un japonés. Te voy a mandar el link. Igual no le entendí un porno. No, 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 no. Claro, pero me gustó su forma de pararse. Estuve ahora en Japón, 20 días fuimos con mi hija a Japón y mirando tele. Los chabones tienen mucha comedia, pero es una comedia que no podés entender por qué están riendo. No es inentendible por qué se están riendo de eso. ¿Entendés el chiste? Claro, sí, pero esto no... No es gracioso. No es gracioso, no hay manera. Y los chabones están... ¡Aaah! ...riéndose a los gritos de una manera impresionante. Es muy distinto el humor asiático. ¿Viste? Es muy, muy. Es impresionante eso. Así como es distinta la forma de expresar, no sé, desagrado, bronca, frustración, también es distinto el humor. Todo es muy diferente. Yo siempre sostuve que la comedia es universal, que podemos hacer... Tengo la suerte de laburar en muchos lugares diferentes, en culturas completamente diferentes, pero hasta que vi esto. Los asiáticos no tienen el mismo humor. No, no es lo mismo. ¿Viste? De ese lado no es lo mismo. Bueno, en Tarán, ¿qué se va a encontrar el público? Va a haber mucha comedia también en Tarán. Por supuesto, porque soy comediante. Pero van a haber una magia muy potente, muy cuidada y muy investigada. Está todo precisamente puesto. Hay mucha nostalgia también en el espectáculo, porque cuento también mucho esto de mis horas de entrenamiento en la habitación. Recreo en un momento como si fuera mi habitación, cuando yo me imaginaba que algún día iba a haber público adelante. Y aparece la música, que es otra de las cosas que me gusta mucho hacer, muy poquito, a dar como unas pinceladas más en la parte más poética del espectáculo. Pero es un espectáculo que quiero mucho, que se llama Tarán por mi apellido, pero también porque es la onomatopeya cuando algo no tiene explicación. Hay algo que me pone nervioso de los magos, que es cuando piden a alguien del público. ¿Los cejos? Pido a alguien del público, pero siempre, que es una característica, esa persona no está en función de mi comedia. Esa persona no la pasa mal, nunca la va a pasar mal arriba del espectáculo. Bueno, está bien, eso es algo... No, porque es muy fácil hacerlo, porque tenés ahí, está regalado para hacerlo re cagar y que todos te amen a vos. Pero pobre, hay una persona que le podés cagar la vida, la noche, o sea, un rato muy feo, porque yo estoy muy acostumbrado a estar adelante. De hecho, estoy más seguro cuando hay mil personas adelante que acá ahora con ustedes tres. Acá me siento como, ay, la voy a cagar, ahí arriba nada, lo sé hacer. Eso no te pasa, por supuesto no en el espectáculo, pero cuando hacías los eventos, ¿no te rompía las bolas el que quería sacar el truco que...? Sí, en el evento te rompe las bolas todo. Todo. Porque no, yo rebanco el evento, de hecho hay una sección de Tarán donde hablo mucho de los eventos y despido a ese mago de eventos porque todo es diferente. Anoche hice un evento, estoy haciendo menos eventos, por supuesto, viste cómo es, siempre y cuando el cliente quiera hacerlo. Sí, lo que faltan son financieros. Nosotros tenemos que cerrar el año en Pasaron Cosa, después hablamos. Perfecto. Lo que sucede con el evento ahora es que yo tengo los primeros cinco minutos, los tengo ganados, porque no tengo que remarla, porque me conocen, alguno, o hay un porcentaje importante de la fiesta que me conoce. Al principio es todo remada, pero no solo con el público, cuando llegás, porque cuando llegás te atiende el metre, que sabe que vos ganás siete veces más que él y te vas en cuarenta minutos. Entonces estás todo mal hecho, no quiere que vos actúes y quiere hacer todo para que te vaya como el orto. Entonces yo, mirá, yo actúo entre, hablé con el cliente entre el plato principal y el postre, no saques el postre, por favor. Y yo el postre lo tengo que sacar. No, pero ahora escuchame, si vos sacás el postre, la gente agarra la casata y me haces verga. O sea, si vos, no pongas la casata, porque yo necesito, de verdad, ese ratito, son cuarenta minutos, lo hago al toque, vas a ver que te dejo al público punto caramelo, sacás en el truco este, que yo agarro un hilo, ahí prepara la casata, emplata y largala. No, yo la sacata lo tengo que sacar ahora. Bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Te hacían este y tenías que pagar? ¡No! ¡Obvio! ¡Más vale! O sea, la negociación terminaba en que le tenías que dar algo de guita. Porque el chabón te saca la casata y te revienta el show, o sea, te pone, o sea, imagínate, vos estás, vos llegás, nadie quiere verte, todos quieren que te vayas como el orto, nadie quiere que las compañeras de trabajo, los hombres, no quieren que las compañeras de trabajo se rían con vos, porque el objetivo de la fiesta de fin de año es emborracharse y todos ponerla. Eso es lo único que quiere la gente. Entonces, cuando estoy... ¡No, no, no! Perdón, perdón, perdón. Entonces, eh... Nada, además están todos bastante puestos. Está todo mal. Están todos bastante puestos. Todo mal está con el mago. Hay tensión. Es preferible el doble de Luis Miguel que un mago. Nadie quiere ver a un mago. Está bien, bueno, es una comisión al mago. Es una comisión, pero después hay otra más. ¿Cuál? Vas al DJ. Yo lo mandaba a Fito, mi asistente, que sigue trabajando conmigo hace muchos años. Fito, el micrófono, que yo le tengo el sonido. Llegaba, che, no lo quiere conectar el micrófono. Había que haber contratado un servicio aparte. No, la puta madre. ¿Cómo es un servicio aparte? Es un micrófono, es una línea, boludo. Es el plug. No, así, habla con... El bafle que tiene. Fito. Pin, Fito, digo, le decía, escucha. Y te conectaban el micrófono. Al final es más corrupto que el Congreso de la Nación. Todo, todo. El espectáculo nocturno. O sea, te gastaban la mitad de tu sueldo ahí. Estaba contemplado en el precio. Le poníamos un sobreprecio porque se sabía que había una comisión. Es espectacular. Pero bueno, los eventos me enseñaron mucho. Me pasó de todo en los eventos. De lo que se les ocurra. Muerte, gente. Contame la muerte. ¿Muerte? Sí. Bueno, en realidad en el evento fue casi muerte. Hubo un infarto en el medio del espectáculo. Ambulancia, todo. Ambulancia, todo. Pero lo mejor de todo es que el dueño de la fiesta me hacía... Dale, dale. No, y había un tipo así. Haciendo así, se estaba muriendo un cristiano. Yo le decía... Y el tipo me decía, dale, 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 dale. ¿Qué era? ¿Un casamiento? No, no. Un living de casa de familia que es para mí lo mejor. ¿Cómo? Casa de familia. Casa de familia. Te contratan para un living, hace muchos años que no hago, pero era el mejor evento. El living de la casa de familia vos llegabas con... ¿Pero no por ningún cumpleaños? Sí, sí, sí. Un cumpleaños, un festejo, pero es en la casa. Ah, ok. Entonces vos te cambiabas en la habitación principal de la casa o en un baño o en algún lugar. Te cambiabas, preparabas. Creo que era muy raro. O sea, yo me cambiaba y tenía la cómoda de las personas ahí. Podía abrir y ver las bombachas, las cosas. Era como... ¿Por qué tenés tanta confianza en mí si no me conocés? Puedo hacer un desastre acá. Entonces me cambiaba ahí, salías y ahí pasaban cosas. Perro que una vez me tarascoñaba mientras que yo actuaba. Una vez actué en un living de una casa y había un biombo. Suponete que ahí hay un biombo. Sí. Un biombo. Y me dijeron, atrás del biombo no hagas nada. Bueno, perfecto. Delante de todo el show yo escuchaba. Un carraspeo. Vieja. Todo el show. Atrás mío, un biombo ahí. Al final fui a mirar. Había una persona en una silla de ruedas ahí atrás. No. Estaba tapada con un biombo, gente. Es una barbaridad. ¿Entiendes, boludo, lo que estoy hablando? ¿Era duro de ver el espectáculo que ofrecías? Estaba... No. Invible. Inveíble. No entendés. Pero había una persona ahí. Había una persona que estaba... Impresionante. Bueno, quería escucharte. Quería ver qué pasaba ahí. Y me dijeron, no, no. Es ahí. Ahí no se puede. Fiesta... Te tiro otra más. Vos me decís cuando te debes cortar. Sí, sí, sí. Fiesta de 15. Me dice el maitre, va después del video, capo. Dale, dale, voy después del video. Esa fue la última vez que yo trabajé después de un video. La única condición que ponía es, antes de las 2 de la mañana, porque la gente estaba muy en pedo, y después del video... ¿Ensobrado el maitre? ¿Cómo? ¿Ensobrado ese maitre? Ese no, no. Ese no. Hijo de puta. Prefería pagarle, darle todo el suelo antes de que me haga esto. Va después del video y salís vos al toque. Buenísimo. Me pongo a mirar el video. Fiesta de 15. Muy al mango. En la ciudad de La Plata. En un salón muy caro de La Plata. Una fiesta muy cara. Baja la pantalla. Era el papá de la cumpleañera desde la cárcel. ¡No! Se ve que, para la familia, esa persona estaba injustamente preso. Sí. Empezaron a romper todo el salón. Porque se volvieron locos. ¡Hijos de puta! ¿Cómo que está preso? O sea, como que les reavivó esa cuestión de que el chabón estaba preso. Claro. ¡Guau! Sí. Y yo tuve que salir a actuar después. A remontarla. Yo lo miraba en mente y decía... A mí no me conocía ni Dios. No existía Instagram. O sea, no es que en este momento me es todo más fácil, pero... Es espectacular. Puedo haber sido peor, ¿viste? Sos mago. Podés abrir celdas. Claro. Podría haber sido un chiste. Terminabas en el penal tratando de sacar... La bajé en una cárcel que no fue de trabajo. Fue una vez que quise ir a la cura de una cárcel. Hice un acto de escapismo y fue muy divertido eso. Y hacía con unas esposas y unas cadenas. Era muy pendejo. En la cárcel de Bahía. Quiero ser maquina. Estuvo re divertido. ¿Y qué repercusión? Se cagaban de risa. Aparte yo le pregunté al chabón... ¿Cómo se llama? El guardia cárcel. El gerente de la cárcel. El director de la cárcel. El actor este que putea tan lindo. A él le pregunté. Me dijo, sí, se van a cagar todos risas. No pasa nada. Bueno, son aventuras. Anécdotas de mago. Sí, han tenido a Rada a lo largo de su carrera. Tenemos un amigo en común con Rada que es el que le fabricó el tobogán que baja desde el primer piso de su casa hasta la planta baja. Así es. Sí, tengo un tobogán en mi casa. Nuestro amigo Nacho de Cruz y Juegos, que vino acá al Yoago, cuando nos contó que hizo para plazas, que se yo, le dice, no, sí, también le hice un... ¿Pero qué? ¿Para adentro de la casa? Le pregunto. ¿O para el jardín? ¿Para el parque? No, no, adentro de la casa. Sí, al lado de mi habitación hay un agujero en la pared, que yo ingreso y salgo al living a desayunar. Y ahí me esperaba el freno. No, no, voy a irme con el desayuno yo. Sería bueno que hubiera un alf. Un tobogán que da dos vueltas encima. No es que es un tobogancito. Es tipo de parque acuático. Vino a mi casa un ingeniero en tobogán y un arquitecto. Me decían, che, loco, no entra. Te lo juro que entra. Mirá cómo lo pensé. Sí, boludo, pero es imposible. No entra, no entra, no entra. Y Nacho, que es, le da para adelante con de todo, dijo, va a entrar, olvídate. Distinto. Posta, un distinto. Vino y me dijo, sí, sí, así. Le digo, mirá, si vos lo pones así, sacamos esta ventana, ponemos. ¡Prá, prá! Reventaron todo, hicieron pelota todo y está el tobogán en mi casa. Es decir, Arda, ¿lo usás todos los días? Todos los días. Una vez me tengo que tirar. Que es la primera vez que yo bajo la escalera del día, tengo obligación de tirarme por el tobogán. Porque te cambia, es como que te acomoda el shenga. O sea, es imposible. Te levantes, yo me levanto bastante alunado siempre, porque no me gusta levantarme. Y te levantás de ahí, salís del tobogán y es como, ¡uh! Es un sacudón, imagínate. Y aparte subo las caritas diciéndole, ¿por qué puse un tobogán? Tengo 40 años, soy un pelotudo. Mi hija ya está grande, nadie... Y me bajo y digo, qué bien que puse el tobogán. Rada, gracias por venir, loco. Gracias a ustedes. Los espero en el Ópera. Arroba, pasaron cosas, ochenta y nueve, nueve. Pasaron cosas...